Niña divina sueña más Que yo te cuido mientras bailes Ese despacio a donde vas Son pequeñísimas tus alas Y mientras sueñas te voy a inventar Un universo de colores Para que aprendas a jugar Con la belleza de las flores Dulce princesa vestida de reina Corre sin prisa, dibuja tus huellas Sueña que flotas y tocas estrellas Que tu grandeza no tiene fronteras Y si algún día resbalas Con estas manos que te cargan Voy a espantar todos tus miedos Para que cumplas tus hazañas Y mientras sueñas te voy a inventar Un universo de colores Para que aprendas a jugar Con la belleza de las flores Dulce princesa vestida de reina Corre sin prisa, dibuja tus huellas Sueña que flotas y tocas estrellas Que tu grandeza no tiene fronteras Y si algún día resbalaras Con estas manos que te cargan Voy a espantar todos tus miedos Para que cumplas tus hazañas Niña divina sueñan más Niña divina sueñan más Música Vamos, te invito a bailar Muñequita, te miras preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años, edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando Este vals del amor Quince años son muchos y es una sentencia Más cien son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonreír Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Tus quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos, por ti están tocando Este vals del amor ¡Suscríbete al canal!